Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de Nuestra Voz. Estamos transmitiendo por la 90.7 FM en Los Ángeles, 98.7 FM en Santa Bárbara y por la 93.7 FM al norte de San Diego. Yo soy Diego de los Andes y para comenzar el año en cultura voy a abrir un segmento titulado Los Ángeles Underground donde iremos descubriendo a los trabajadores de la cultura que siguen activos en estos tiempos de pandemia. Que pese a las dificultades siguen realizando su trabajo artístico. Para esto nuestro primer invitado es un viejo conocido. Es un artesano también del Macamé y ha recorrido Centroamérica con su parche. Tiene más de una historia que nos puede contar. Además se dedica al trabajo como malabarista realizando circo teatro en las calles de Los Ángeles. Es un colega mío payaso. Démosle la bienvenida a Henry Prudencio o más conocido como La Comadreja. Gracias, mucho gusto Diego, gracias por la invitación, por permitir compartir arte con tu audiencia, compartir, hablar un poco de cultura, lo que es el arte y pues La Comadreja, un poco de todo, artista de calle, teatro, poesía, adentramos a lo que es la artesanía técnica macramé, lo que se conoce el parche, parchar en Centroamérica, viajar vendiendo artesanía, conociendo otras realidades, ¿verdad? Entonces, gracias Diego. Muchas gracias Henry y a ti por estar en este espacio y vámonos de lleno al principio qué significa este segmento. ¿Qué estás haciendo en estos momentos como trabajador de la cultura, de las artes, con lo que significa la pandemia en tu trabajo? Bueno, este, bueno, las condiciones cambiaron un poco, ¿verdad? Para, este, para empezar, el teatro, se paró prácticamente todo, las presentaciones de teatro, pertenezco, soy parte del grupo de teatro del barrio, el director Sergio Sergio, y se han parado, se han hecho pocas actividades así de teatro, pero, sin embargo, también en su momento, al inicio, pues, paré un poco de lo que es el teatro de calle, el semáforo, y ahí con el tiempo donde han habido momentos durante la pandemia de que tuve que empezar a trabajar con las precauciones, con las medidas, a volver a trabajar al semáforo, y lo he estado haciendo de forma no frecuente como antes de la pandemia, pero sí resolviendo, y siempre llevando el arte a la comunidad, y ejerciendo ese derecho al arte que tiene la comunidad, y pues, de vez en cuando al semáforo, pero también compartirte de que últimamente, con esto de que los casos del COVID que han aumentado, y de que se percibe nuevamente el pánico, el temor en la gente, al acercamiento, al estar cerca de personas, entonces, yo he experimentado diferentes cosas, pero también he tenido experiencias como de irme al cerro, al principio lo hacía por ir a caminar, pero luego me llevé prácticamente el semáforo para el cerro, un poco la montaña, ¿Podrías contarnos qué cerro? Bueno, comúnmente en el área de Griffin Park, ahí por el área de, estamos hablando arriba por el observatorio, por donde están las letras de Hollywood, entonces también, también estás haciendo en estos tiempos de coronavirus, estás haciendo show en el observatorio del Griffin Park? Hacemos show cortos en el observatorio, la gente pues pasa en el carro, la gente que va a caminar, a hacer ejercicio, y de repente la sorpresa va en la montaña, arriba un payaso, un malabarista, una persona haciendo este tipo de arte, que comúnmente no se ve en la montaña, entonces lo llevo también más allá del observatorio, en la montaña, a veces me voy donde hay unas rocas un poco altas, que están cerca del camino, y pues la gente se detiene, desde su lugar, desde su espacio, sacan el teléfono, y se llevan el show, y se llevan, y se llevan la alegría, y se llevan algo más que encontraron, que no se imaginaban, creo que nadie se imagina ir a la montaña, y encontrar a alguien, un malabarista, haciendo arte, jugando débil stick en la montaña, jugando clava, y a veces hasta monociclo, en la montaña, entonces para mí, es muy importante poder compartir, poder transmitir, compartir el arte, entonces eso ha sido como salida, pero también, al haber mermado un poco los espacios, donde antes de la pandemia, organizaba, donde hacía teatro, y todo eso, también, la otra parte es que me ha quedado, tiempo, o he podido hacer tiempo, para poder practicar, y si quieres, pues igual comparto un poco sobre, sobre lo que es, lo que he estado practicando, o igual si tienes alguna pregunta, sobre lo del cerro, o algo más que quieras saber, vamos a ir, justamente antes de pasar, a los ejercicios, que también realizas, me gustaría saber, cómo ves tú, esa entrega que le das a la audiencia, o cómo ves, ese público que está en el cerro, que está haciendo ejercicio, quizás, o está ahí, disfrutando de una tarde, o de una mañana, a la audiencia que está en un auto, que está en un semáforo, donde te pones a hacer semáforo, y malabares, cómo percibes esa, esa diferencia entre la audiencia, si, hay una, como por ejemplo, va cuando, digamos, en el semáforo, vos sentís, uno percibe, cuando la gente, queda sorprendida, cuando la gente, agradece el show, abren el vidrio, levantan la mano, el pito de los carros, y vos sentís, sentís aquella vibra, de que la gente grita, en la montaña, es más, es más tranquilo, quizás, se puede decir en ese aspecto, la gente, este, el teléfono, saca el teléfono, desde su espacio, porque, esta vez, estoy bastante, lejos de la gente, la gente, saca el teléfono, y levantan la mano, dicen, thank you, pero es más, más eso, es más, más visual, más la gente, se detiene, saluda, y sigue su camino, sigue, sigue caminando, sigue su ejercicio, comúnmente, lo, lo hago, o lo hago, desde las 6 de la mañana, o lo hago en la tarde, pero comúnmente, la gente que va, ha sido muy bonita, la experiencia, y a veces estoy a las 6 de la mañana, yo ya estoy caminando, hacia el cerro, hacer el ejercicio, a estar, a conectarse también, va, con la naturaleza, a convivir también, con las otras energías, que existen, que también, ayudan, va, para el equilibrio, o de la vida, del arte, y esa es la experiencia, eso ha sido la experiencia, una experiencia muy bonita, totalmente diferente, va, a lo de estar haciendo malabares, frente a autos, eh, hay, es diferente, los sonidos, que, que se perciben, eh, hay un espacio, creo que en la montaña, igual, lo que he sentido, a veces, es menos presión, más tranquilidad, que a veces estar, podríamos entrar ahí, cuando te refieres a presión, podríamos decir, a qué te refieres específicamente, eh, ahí, hay diferentes, presiones, pero también, a veces, estás con la del tiempo, va, son 40 segundos, en el semáforo, entonces, desde ahí, lo de la montaña, es más como show de plaza, va, entonces, tenés, más tiempo, estás ahí jugando, la gente pasa, y en el semáforo, tenés, 40 segundos, un minuto, y a veces, pues vas a ver que uno, se emociona, a veces, o la misma gente, se conecta, y a veces, quiere estar un poquito más, desde esos 40 segundos, pero también, hay que pasar el sombrero, entonces, eso es un poquito, la diferencia, verdad. Henry, me gustaría saber, cómo te sientes tú, cuando estás en ese, en ese momento, ¿no? que las personas van pasando, van por un camino, y no se esperan, en realidad, que un malabarista, aparezca, y comience a realizar, un espectáculo de circo, de calidad, entonces, cómo te sientes tú, en ese momento, qué estás entregando, principalmente, a este público, en estos tiempos, tan difíciles, para nuestra comunidad, realmente, una pregunta, que, 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 que como pregunta, es, es, es pregunta, es que la pregunta, realmente, entonces, como, qué se siente, entonces, en ese, en ese momento, realmente, me cuesta, como, como pensar, percibir, cuando estoy, realmente, en esa dimensión, trombado, pero, realmente, se siente, lo he sentido, de diferentes formas, a veces, como, pienso, esa, como una necesidad, cuando veo, que la gente se abre, la gente, incluso, a veces, experiencia, donde, muchas veces, pasa, de que van, personas, caminando, con su, su mascota, su, su perro, y se detienen, y, las mascotas, se, se ponen a jugar, se ponen a brincar, y, las personas, están platicando, ahí, le están explicando, que hay, que es un artista, que está ahí, entonces, para mí, eso, es muy importante, encontrar cosas, encontrar palabras, que, comúnmente, son diferentes, a lo que encontrás, a las palabras, también, que, que encontrás, de agradecimiento, en el semáforo, en una plaza, va, es otro tipo de relación, pero, realmente, he sentido, experiencia, muy bonita, desde que la gente, va, y te agradece, te agradece, por compartir el arte, y, creo que, para mí, es muy importante, también, poder expresarme, poder compartir, llevar un poco, de esperanza, alegría, en estos tiempos difíciles, tiempos difíciles, donde, se percibe eso, va, donde, la, para aparecer, la, la dinámica, del, del sentir, del, del ánimo, de, de la comunidad, de la gente, eh, va, a medida, cómo van sonando las noticias, cómo van los casos del COVID, y así se va, la, lo colectivo, verdad, así van los ánimos, así van, va cambiando la, el estado de ánimo, que anda la gente, entonces, en estos tiempos, de más difícil, eh, la sorpresa, eh, para mí, la sorpresa, ver a alguien sorprendido, que no se imaginaba, encontrar un malabarista, ahí, y te, y te dice, y a mí, y a mí me hablan inglés, a veces, puedo hablarme cuesta del inglés, pero, en lo que tiene que ver con malabares, todo, a veces entiendo, o a veces se entienden los gestos, o se entiende la vibra, se entiende el buen gesto, de la gente, que, que quiere tener un vínculo, quiere comunicarse, eh, quiere tomarte un video, y te pregunta si tienes Instagram, si tienes Facebook, te lo quieren mandar, te lo quieren compartir, entonces, eso es muy importante, que a pesar del espacio, el lugar donde esté, se logra comunicación, se logra conexión, se logra conectar a un vínculo, un vínculo con la gente, un vínculo con alguien que no conoces, y un vínculo en tiempo, de coronavirus, donde hay un, unas normativas, donde hay cierta forma, de comportarse, en comunidad, eh, respecto a las medidas, respecto a las medidas, que debemos tomar, a, con la situación del COVID, pero no respecto a las medidas, para no dejar de hacer arte, ¿crees que tu espectáculo, entonces, es un espectáculo subversivo? yo creo que es subversivo, eh, cambiarle, lo vamos a tomar así, va en la montaña, subversivo, en este momento, cambiar, la percepción, cambiar lo que, tal vez la rutina, diaria, de las personas, cambiar un poco ese, más que sería el impacto, el impacto que puede ser el arte. Estamos con Henry Prudencio, o más conocido como La Comadreja, un artista, poeta, eh, actor, malabarista, y muchas cosas englobadas en esta persona, en el segmento que estamos instaurando, en nuestra voz cultural, LA Underground, donde vamos a ir descubriendo, historia de gente que realiza arte, en estos tiempos de coronavirus, estamos con Henry Prudencio. Eh, gracias Diego, vamos a seguir, hemos estado hablando un poco, pues, eh, ya de lo que, la experiencia de hacer arte en la montaña, si la gente va a la montaña, llevamos el arte a la montaña, no se preocupen, no tienen que seguirlo, nosotros sabemos dónde van, nosotros vamos a ir, nos pueden encontrar, eh, si sale a caminar, si usted se dedica a ese momento, para usted, para su vida, de decir, voy a ir a caminar, que es para mi salud, pues ya sea una hora, media hora, pueda, que tenga la suerte de encontrarse a La Comadreja, haciendo malabares en una montaña, entonces eso, por ahí vamos. Henry, me gustaría saber entonces, cómo, cómo comenzó este viaje, ¿no? ¿Cómo, cómo llegaste a Los Malabares? ¿Hace cuánto tiempo que lo estás haciendo? Fíjate que, creo que lo hago como desde el 2012, a finales del 2012, por ahí empecé a practicarlo, antes de eso, yo como del 2010, aprendí lo que es la artesanía, entonces a tejer lo que es el macramé, empecé a viajar un poco más, a conocer otras realidades, culturas, a personas, de que entonces lo hacía como en ferias, o lo hacía de repente agarraba la mochila, soy de El Salvador, a veces me iba a Honduras, que está ahí a la par, a Nicaragua, y hacía convivir, ya sea festivales, donde se podía vender la artesanía, pero también, aparte de eso, siempre he estado organizado, en la organización juvenil, organizaciones de izquierda, organizaciones populares, entonces recuerdo de que, en una vez tantas organizaciones, una organización conocida como, llamada Juventud Comandante Che Guevara, de Morazán, que precisamente seguíamos esos principios del Che, del trabajo voluntariado, y era nuestro lema, al trabajo voluntariado, era lo que queríamos ser como el Che, en esa parte, y había bastante trabajo voluntariado, había un proyecto en Nahuaterique, Honduras, que eran tierras de que eran de El Salvador, y por ahí hubo una resolución, un negocio se puede decir, de un presidente salvadoreño, y pasaron esas tierras a ser de Honduras, y la gente que era de El Salvador, son los egborzones de El Salvador, de Morazán, entonces esa gente quedó, del lado de Honduras, pero tenían la doble nacionalidad, pero no recibían, mayor beneficio de Honduras, porque el gobierno de Honduras, los veía salvadoreños, y salvadoreñas, y la, de El Salvador era difícil llevar, ayuda, porque ya cruzaba la frontera, ellos pertenecen a un municipio de El Salvador, entonces, había, ¿cuál fue el trabajo que estuvieron haciendo ustedes, como voluntarios en ese tiempo, antes de que conocieran los malabares? Entonces, había un, había este colectivo, y lo que yo me involucré con ellos, primero fue alfabetización, porque de las personas adultas, mayores, ancianos, la mayoría no, no podían leer ni escribir, entonces, iniciamos, con movimiento estudiantil, también de la Universidad Nacional, que eran, muchas personas que estaban, eh, voluntariado, que apoyaban, ¿verdad? Que no necesariamente eran, parte de la organización, pero apoyaba, entonces, estábamos haciendo, alfabetización, alfabetizábamos los fines de semana, viajábamos, caminábamos por la montaña, seis, siete horas, para llegar a alfabetizar, y compartir con la comunidad, luego, los, 24 de diciembre, la Navidad, empezamos a, a organizar actividades, para los niños y las niñas, ahí en la montaña, en Aguaterique, entonces, se recolectaban juguetes, en las universidades, ropa, para llevar y compartir con la gente, y ahí fue, donde, en unos años, nos acompañaron también, dentro de los voluntarios, voluntariados, artistas, entonces, llevamos un, compañero, Leo, un malabarista muy bueno, y les hacía chovo, a los niños, y a las niñas, entonces, un año, de que tú, hacíamos mismos, actividades, siestecitas, ahí en la montaña, en la comunidad, era bien ameno, era, recibimos más, de lo que dábamos, y, por supuesto, se aprendía también, de la forma de organizar, de la comunidad, los niños y las niñas, después, habían, algunos niños, desde que nos quedábamos, en su casa, entonces, uno de ellos, le hizo prometer, a mi amigo, que el siguiente año, iba, si le hiciera show, pero con fuego, ok, y mi amigo, si, yo llevo fuego, el siguiente año, y a mí, me hicieron prometer, que aprendiera a hacer malabares, porque yo no hacía malabares, en el tiempo, entonces, yo, regresé, a, a, al Salvador, y agarré, así como, tres naranjas, y me puse, todo un día, corriendo en el patio, en mi casa, sin que nadie me enseñara ahí, hasta que logré, tirar tres pelotitas, yo, cuando ya tenía, como, lo básico, como de tirar tres pelotas, así, yo ya andaba haciendo show, y los shows míos eran, en las comunidades, yo ya estaba en las comunidades, haciendo show, apoyando a las comunidades, con eventos, llevando alegría, entonces, yo me involucré ahí, entonces, siempre fue desde, el malabarismo, siempre yo lo encontré, vinculado, al activismo social, al trabajo voluntario, entonces, ahí comienza, ahí comienza, lo que tiene que ver, con malabares, de ahí, yo estaba dando talleres, en morazán, en escuelas, yo estaba compartiendo, con organizaciones, talleres, de artesanía, de malabares, entonces, yo ya tenía, más herramientas, y estas herramientas, eran de la comunidad, Henry, me gustaría saber, más al respecto, de tu trabajo cultural, dentro del activismo, aquí en Los Ángeles, nos podías contar, un poquito, de lo que has hecho, que estás haciendo, perfecto, bueno, en Los Ángeles, yo también, este, tuve la oportunidad, y la, creo que, para mí, haber venido a Los Ángeles, ha sido muy importante, en el aspecto, que me pude vincular, con el movimiento social, con el movimiento de derechos humanos, con el movimiento de migrantes, con todas estas organizaciones de base, incluso organizaciones de educación popular, como IDESCA, Instituto de Educación Popular del Sur de California, con jornaleros, jornaleras, trabajadoras domésticas, entonces, poder, sentirme parte, también, de estos espacios, porque he sido parte de la base, de estas organizaciones, entonces, me ha permitido, mostrar, compartir, apoyar, las causas, con el arte, desde, manifestaciones, recuerdo que, con tu persona, también hemos participado, en la marcha, del, del, primero de mayo, acá en Los Ángeles, recuerdo, creo que esa vez fue, por el área de MacArthur Par, entonces, estamos, estamos hablando, de, de, de lugares históricos, de, de marchas, también históricas, entonces, a la marcha, del, del primero de mayo, con la clase trabajadora, con, los movimientos, el movimiento social, acá en Los Ángeles, también compartimos, íbamos haciendo malabares, llevábamos nuestros mensajes, y esa también, ha sido una forma, también, compartirte, que, se han apoyado, también con el tema, de malabares, hemos podido estar, como también, me recuerdo, que un tiempo, te acordás, cuando pasaba, lo de la, que el consulado de Brasil, respecto a la Amazonas, estaba quemando, y todo, y lo que, lo que englobaba, al neoliberalismo, y ahí, me recuerdo, que hicimos, bastantes actividades, con diferentes artistas, de, de, de diferentes aspectos, de diferentes expresiones, del arte, en el consulado de Brasil, con el movimiento ambiental, conocimos, muchas personas, de Brasil, incluso, que estaban, en el, en el movimiento ambiental, personas, de diferentes partes, del mundo, que estaban, y, te digo esto, porque, el tema, del del consulado de Brasil, eh, luego, hicimos, tomas pacíficas, del del City Hall, no, bueno, no serían tomas pacíficas, tomas artísticas, del City Hall, del del de Los Ángeles, donde hacíamos, eh, montajes de teatro, de, había de todo, donde podíamos mezclar poesía, crear historias, y, malabares, y todo, y eran, cantidades de personas, participando, entonces, eso creo que, es parte del trabajo, que se ha hecho, que a mí, me ha, he aprendido tanto, eh, tanto, de las, de las personas, que, que hacen malabares, como las personas, que practican, otras expresiones, del arte, eh, como, como unificar, estos esfuerzos, como con personas, de que, porque con, con estas experiencias, muchas de estas experiencias, de calle, han sido con personas, de que están, de, 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 de pasada, o con personas, que no tenés tiempo, como para ensayar, sino que, escribís algo, lo, logran, conectar, y, se monta, y han sido actividades, muy buenas, actividades, con, muchas personas, y, entonces, eso creo que, ha sido parte, también, en el tema, de, de lo que ha sido, el arte, y, y, el activismo, pero, en esa parte, va, de, el movimiento ambiental, luego, pues, incluso, también, este, siempre han dado, en la, en las marchas, o cuando se hacen marchas, en algunos, lugares, específicos, eh, pronunciándose, contra la guerra, en el medio oriente, denunciando la intervención, incluso, de este mismo gobierno, acá, en el mismo corazón, del imperio, entonces, me gusta, me gustaría que, que profundizáramos eso, cuando dice, el corazón del imperio, el corazón del imperio, este, lo decimos así, porque, la verdad, acá, donde, donde está, el imperio, estadounidense, el imperio, que tiene que ver, con este, imperialismo, va, con las guerras, y todo eso, son las artes, las herramientas, que tú utilizaste, o que utilizas, para derrotarlo, y, pues, sabemos, que el imperialismo, pues, armas y todo, y, pues, nosotros, pues, usamos el arte, a veces, el arma, a mí, yo, en las marchas, pronunciándome, con un cartelito, contra la guerra, contra cualquier guerra, muchas veces, en medio oriente, o contra la intervención, de, de, de países, de, de, del continente, para que, me acuerdo también, que, alguna que, Estados Unidos, fuera de Venezuela, las manos, fuera de Venezuela, también se han, nos hemos manifestado, y el monociclo, ha sido, bastante frecuente, siempre he estado, ahí en el monociclo, con un cartelito, y ahí, parado, y, ahí ha llegado, pues, la gente, a tomar la foto, a compartir. Henry, muchas gracias, por esta, por este tiempo, nos gustaría saber, dónde te podemos encontrar, y, también, que nos comentes, un poco, brevemente, de tu segmento, para que, también, la audiencia, te pueda escuchar, en tu espacio radial. Perfecto, sí, pues, la comadreja, eh, sabes que yo, me muevo muy poco, con las redes sociales, casi no las utilizo, ahora, pues, un poco más obligado, por esto del COVID, pero, por ahí, usamos, un poco Instagram, y Facebook, a la comadreja, jajaja, la comadreja, jajaja, bueno, mi nombre, mi apodo, es la comadreja, pero, yo le he agregado, el jajaja, porque, el jajaja, de la risa, de la risa, claro, de ese personaje, que, que se está riendo, hasta, hasta, de la tristeza, jajaja, entonces, ahí me pueden encontrar, pero también, en cualquier calle de Los Ángeles, en cualquier semáforo de Los Ángeles, Washington y Normandy, el este de Los Ángeles, Lorena y Wiria, por ahí, por ahí, un personaje misterioso, muchas gracias, Henry Prudencio, más conocido como la comadreja, nuestro primer invitado, de este segmento, Los Ángeles, Underground, muchas gracias, bueno, y siguiendo ahí, con el tema de la radio, pues tengo un segmento, en un radio comunitaria, KQVH, en Bolojai, ¿a qué hora? Comunitaria, el evento, el segmento es, se llama, resistencia comunitaria, con la comadreja, todos los miércoles, de 4 a 5 pm, en el 101.5 FM, esa, ok, LPFM Los Ángeles, y ahí estamos, resistencia comunitaria, es un espacio, para que la comunidad, pueda llegar a compartir, sus historias, sus luchas, compartir arte, cultura, porque eso es importante, aquí en Los Ángeles, las diferentes culturas, eso es Henry, y ese es el trabajo, también que tenemos que hacer, en estos segmentos, que somos comunitarios, que queremos que, queremos crecer, todos y todas juntos, ¿no? Así que muchas gracias, Henry Prudencio, hasta la próxima, esto fue Nuestra Voz, en la cultura.